Estamos con uno de los referentes de la América de Cali, Pablo Armero, que compartió en vida. Pablo, bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas historias, muchas anécdotas, muchas cosas lindas con Freddy Rico. Sí, 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 la verdad que de mi parte en lo personal, cuando yo llegué a Palmeiras de Brasil, prácticamente fue un págino para mí. Como el profesor Valdelero de Luxemburgo, él me instaló, me dio esa confianza, yo no sabía hablar portugués, él me ayudó a que me integrara rápidamente al grupo, le dio al cuerpo técnico muy buena referencia para que yo estuviera en Palmeiras y Gran Cruz también, y la verdad muy agradecido con Freddy. Ahora es un momento de Freddy Rincón, que Dios lo tenga en su gloria. Esperemos que la familia pueda asimilar día a día, apoyar el 100% a sus hijos, y nada, una voz de apoyo, una voz de aliento para toda su familia y todo Colombia. Ahí le llegó un invitado especial, le tenemos a Dibira, ¿quién es? Faustino, Faustino, mi hija. Sí, claro, Faustino, claro, Faustino, claro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, buenos días, mi fausto, ¿qué tal? Como periodista estrella de Deportes de Telepacífico. Sabes el cariño que te tengo a ti y a este negro. Y cuando hablo de negro, hablo con cariño, aprecio y admiración, mi Fausto y mi Paulito. Sí, gracias, gracias a ti. La verdad que siempre hemos sentido ese apoyo de ustedes a nosotros. Y la verdad, pues ahora estamos en un momento bastante difícil. La día de nuestro hígado, Freddy, y bueno, aquí estamos. En Fausto no hay palabras para describir este momento. Y mucho más cuando sabes que compartimos no solo fútbol, en entrenamientos, en partidos, sino que compartimos desayunos, almuerzo, cenas o escuchando música. Así que es demasiado doloroso por lo que estamos atravesando, Tino. Sí, la verdad, es muy triste, muy triste la parte de Freddy, lo que le pasó, lo que ya todo el mundo conoce. Pero yo voy a recordar siempre la alegría que tenía Freddy cuando iba todos los diciembre a mi casa. Para que lo recordemos así, como tiene que ser. Sí, sí, todos sabemos. Métale ahí, métale ahí, métale ahí. ¿Cómo era? En estos días yo, a propósito, vi un video, Fausto, cuando estaban compartiendo con nuestro gran Freddy. ¿Era que vos no sabías bailar? Porque Freddy te enseñó a bailar y a hacer el toquecillo. Sí, pero Freddy me enseñaba a bailar, me enseñó a hacer goles, me enseñaba todo. Todo lo que yo sé, lo debo a Freddy. ¿Cuál es una canción, una canción que recuerda que ustedes escuchaban ustedes para... Siempre que llegaba a mi casa, le ponía esa canción. Yo le decía, con los ojos de Buenaventura, estaba a poner esa canción. Y era la que más le gustaba, por lo menos la escuchaba siempre conmigo. ¿Cuál es esa anécdota que más recuerdas de Freddy que vivieron juntos? A ver, muchas, pero una muy particular fue en el Mundial de... Antes del Mundial de 94, cuando compró dos mil CDs y nos puso a nosotros a cargar. Por aquí llega, ¿sabe quién llegó aquí, vea? Juan Carlos. No te vas, Juan Carlos. Juan Carlos, no te vas, vení. Sumate acá, sumate acá, Juan Carlos. Sumate acá, sumate acá. Bueno, ya viene el profe. Sigamos entonces, antes del Mundial de... Pablito, acércate acá. Antes del Mundial de USA 94. Sí, que compró, cuando en la época que se desistían los CDs, paró en una tienda en Nueva York y compró. Y teníamos que todos, todas las elecciones yo iba a traer de 20, 40 CDs. ¿Y cuántos compró? Compró, pues, 200. ¿200? Más o menos, ¿cuánto billete invirtió en eso? Es que nosotros íbamos a una tienda y había CDs que valían un dólar, otros que valían ocho dólares. Entonces, sí se gastó, pues, ahí unos mil quinientos dólares. ¿Y cuántos trajo usted? Yo le traje dos cajas de a 40, sí, cada uno. ¿Cuándo fue la última? ¿Qué era lo que más les gustaba comer, así, en los planes, así, parche de amigos? No, nosotros normalmente en la selección uno come todo. Ahorita estos manes porque su manejo más like que nosotros. ¿Sí? Pero nosotros los frijolitos no nos faltaban. Fausto, ¿con qué recuerdos? Arroz, arroz. ¿Con qué recuerdos te quedas, Fausto? Son muchos, yo sé que son muchos, son múltiples. No, me acuerdo, me recuerdo lo más lindo que tengo de Freddy, la sonrisa, la forma como bailaba, la forma como veía la vida, la forma como de la amistad que siempre nos brindó, siempre estaba dispuesto a todo. ¿Cuál fue la primera reacción que tuviste cuando se oficializó el deceso de nuestro gran coloso? Puse a llorar, me llamó, bueno, yo me aferraba a que Freddy se fuera a recuperar, me llamó Bolillo, me llamó el pibe llorando, y me puse a llorar con el pibe, me puse a llorar con todos porque, porque esto es lo que uno no esperaba, pues uno siempre quiere que los amigos sean eternos. Yo con ustedes compartí muchas concentraciones, había tres tipos especiales, Adolfo José, el trenzazo, Faustino Hernán, el Tino Asprilla y Freddy Eusebio. De los tres, ¿cuál fue el campeón en cuentachistes? No, yo era el que más molestaba, en la época de nosotros, no sé en la época de estos, pero en la época de nosotros, les voy a contar porque usted no se la sabe, había unos jugadores que no podían tener mecato en la habitación, normalmente uno tiene mecato, ¿sí o no? ¿Quiénes tenían mecato? Los que no sufríamos de gordura, por ejemplo, Valenciano no podía tener mecato, porque Valenciano toda la vida sufrió de pedo, pero yo sí tenía mi mecato con arisizado. ¿Qué mecato tenías? Nosotros teníamos galletas, nosotros teníamos ese arequipe que nos encantaba, para echarle con el pan, y resulta que Freddy sabía que nosotros teníamos ese mecato en la habitación. Entonces, claro, vos normalmente en una concentración te acostás a la una o dos de la mañana, cuando no, porque a uno no le da sueño. Entonces, Freddy estaba en la habitación con, con, con Leonel Álvarez. ¿Más o menos a qué hora, Fausto? Él arrimaba a las doce de la noche, es que Morocho. ¿A la medianoche? Y me decía, Morocho, vos tenés mecato. Yo le decía, no, Freddy, yo no tengo, es que, o me das o te pego. Yo le decía, vea, lo está ahí guardado en el clóset, va bien, pueda, sáquelo. Sí, porque con ese brazazo. Con ese brazo me ha acabado. ¿Y con ese físico, con ese traste, tronco y tú, en los entrenamientos? Ah, no, en los entrenamientos nos damos patadas todo el tiempo. Nosotros sí, claro que siempre uno salía apurriado, pero... Mañana hay clásicos, Valle Caucano. Vamos a estar acá, sí, vamos a estar acá acompañándole, van a hacer un homenaje a Freddy. Y hay que venir aquí a ver el partidito. Bueno, se te quiere mucho, mi negro. Un abrazo a todos, muchas gracias. Les agradezco de corazón por participar y por acompañar a Freddy. A ti también, mi Pablito. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, negrazos estos. No quiso bailar, ¿no? No quiso bailar, ¿no? Sí, bueno, listo. Sí, sí, ¿cómo es? Vamos a ver, ¿cómo es el baile? Bueno, listo. Aquí estábamos, Marcela, con estos dos grandes...